Bueno, hoy vamos a ver, escucha señor mi oración, espero que les guste, esto es una canción muy linda de adoración y empecemos por la clase. Bueno, empezamos aquí con sí, lo hacemos con la mano izquierda, tapamos el primer hueco de la flauta dulce de arriba hacia abajo y el hueco de atrás totalmente tapado, hacemos cuatro sí, cuatro sí, 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 después de hacer esos cuatro sí vamos a hacer do, que el do es simplemente bajar este en medio y subir el que está haciendo así, o sea que quedaría así en el segundo hueco de arriba hacia abajo y atrás totalmente tapado, así, este es do. Así, listo Luego hacemos Do, Si Y luego hacemos Do, Si, La, Si Do, Si, La, Si Hacemos así, listo Este último Si lo vamos a hacer de seis tiempos Seis tiempos Entonces va Si, 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 Do Do, Si, La, Si, Do, Si, La, Si Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis Sol, Sol Y luego hacemos Sol ¿Si? El sol son los tres huecos tapados de arriba hacia abajo Totalmente Y el hueco atrás totalmente tapado Sol, sol, do Y luego hacemos do Que el do es en el segundo hueco tapado con el hueco atrás totalmente tapado Do, si, la Que el la son estos dos huecos tapados con el hueco atrás totalmente tapado Entonces vamos y lo todo está ahí Si, do, si, la Después de hacer eso vamos a hacer sol Vamos a hacer sol, la, sol y fa sostenido Sol, la, sol, fa Como estamos haciendo sol mayor Estamos en una tonalidad de sol mayor Entonces tiene fa sostenido Entonces el fa sostenido son los tres huecos De arriba tapados como si estuviéramos haciendo un sol Y los tres huecos de abajo tapados Si, solo se deja este huequito destapado Así es fa sostenido Ese fa sostenido lo vamos a hacer en seis tiempos también Si, y luego después de hacer ese fa sostenido vamos a hacer cinco veces el do Este do, este do medio Vamos a hacerlo cinco veces Cinco veces Ahí van cinco veces Listo, ahora vamos a hacerlo todo hasta ahí Listo, ahora vamos a hacerlo Si, 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 do, si, la Vamos a hacer esto Si, después de hacer este do Después de hacer los cinco dos Hacemos si Y después de hacer este si dos tiempos Hacemos otra vez Si, do, si, la Si, do, si, la La, este la tiene seis tiempos también Lo hace desde los cinco dos Si, ve, ahí van los seis tiempos en este lado Después de hacer ese pedacito Seguimos haciendo sol Que el sol son estos tres de arriba totalmente tapados Sol, dos tiempos Luego hacemos mi agudo Que el mi agudo Son los tres de arriba tapados Y los siguientes dos huecos tapados Dejando los dos de abajo destapados Y atrás como es un mi agudo Es la mitad tapado y la mitad destapado Así Entonces hacemos sol Mi Re Que el re es así Aquí como si estuviéramos haciendo un do Pero para hacer re Simplemente es quitar este dedo pulgar De atrás totalmente Va así Este es el re Entonces va Entonces va Sol Mi Re Entonces vamos a hacerlo desde los cinco dos Si Esto es perecer sol Mi Re Dos y la Sol La La Hacemos Dos y la Sol La La Listo Entonces va Dos y la Sol La La Entonces Después de hacer ese sol Mi Re Dos y la Sol La 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 Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ese la lleva ocho tiempos Si este último La Entonces va así Si Si ven Ocho Tiempo Después de hacer este la de ocho tiempos Vamos a hacer otra vez do Que el do ya saben como hacerlo Vamos a hacer tres do Entonces va do 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 Si este segundo do va de dos tiempos Do 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 Ahí Si ven Ahí va Entonces después de hacer este do De estos tres do Vamos a hacer Si Do Si La Dos Ese la va de siete tiempos Listo ¿Cierto? Entonces va Do 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 Si Do Si La Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Sol Sol Entonces después de hacer ese la de siete tiempos Hacemos Do Sol Pero rápido Sol 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 Entonces va Sol Sol Mi Agudo Mi Re Mi Re Va así Listo Entonces vamos A tocarlo Desde los cinco Hasta ahí Desde los dos Dos Red toim Tres Minientes Son Dos Nos Siete Coronavirus Más Tres Más Dual Decirus V ¿Sí? Entonces después de hacer este Sol, Sol, Mi, Ré Hacemos Dos y La, Sol Dos y La, Sol Dos y La, Sol Entonces va Dos y La, Sol Entonces después de hacer eso Vamos a hacer dos y La, Sol La, Sol Dos y La, Sol La, Sol ¿Sí? Entonces va Dos y La, Sol La, Sol Fa, Sostenido Y cae a Fa Sostenido Entonces está Dos y La, Sol La, Sol Fa Seis tiempos de este Fa Entonces seguimos Vamos a hacer los de los tres Do Después de hacer este Fa de seis tiempos Hacemos Si otra vez Entonces Si, Si, Do Entonces va Si, Si, Do Si, Si, La, Sol Entonces va Si, Si, Do Si, Si, La, Sol Si, 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 La, Sol Si, 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 La, Sol Vamos a hacer otra vez Si, Do Fa, Si, Do Si, La, Si Entonces va Si, Do Si, La, Si Si, Si, Do Si, La, Si Si, La, Si Después de hacer ese Si, La, Si Vamos a hacer otra vez Si, La, Si, Do Si, La, Si, Do Si, La, Sol Fa sostenido La, Sol Entonces vamos a hacer Si, La, Sol Fa sostenido La, Sol 1, 2, 3, 4 Ahí termina la canción Listo Ahora la vamos a tocar toda La, Sol ¡Gracias! 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 Bueno, ya terminamos la clase. Espero que les haya gustado, que este video haya sido de gran provecho. Si de pronto quedan con alguna duda, escríbeme abajo de este video que yo responderé. ¡Listo! ¡Chao!